No se puede ver ni tocar, pero nos transforma. Llegamos y aprendemos a convivir con él a lo largo del camino. Hagamos que valga nuestro tiempo. ¿Por qué el adulto mayor solamente en un centro de jubilado tiene que ser libre? ¿Por qué el adulto mayor solamente en este tipo de organizaciones con pares es donde puede manifestarse o tratar de hablar de sus tradiciones, de sus gustos, de su tango, de su milonga, de su chacarera, o debatir sobre el folclore tradicional, el nuevo folclore? Nos muestra que son importantísimas estas organizaciones. Que el adulto mayor pueda ir a un centro de jubilado o a un club deportivo, a una iglesia, por qué no, que pueda participar de talleres, de actividades que tengan que ver con su motricidad, con mejorar su motricidad, con mejorar su capacidad intelectual, con las bibliotecas, y todo tipo de organizaciones en las que se los reciba y se promuevan sus derechos es fundamental. Pero también nos muestra que tenemos que empezar a dar el lugar intrafamiliarmente para que ellos puedan desplegar su gusto, su personalidad, su carácter, por qué no, también a nivel familiar. Nosotros tenemos durante la semana diferentes talleres, desde kinesiología, de psicología, de manos creativas, bailes, también estamos, bueno, el equipo de trabajo social. La idea es que abordemos dos ejes puntualmente, el cognitivo y el motriz. Es decir, lo cognitivo que tiene que ver con empezar a trabajar todo aquello que pueda mantener tus funciones cognitivas y que pueda sostenerlo el mayor tiempo posible. Y lo motriz, lo mismo, esas capacidades funcionales que están en lo cotidiano, atarme los cordones de la zapatilla, caminar, movilizarme. La idea es poder trabajar todos estos dos ejes de manera tal que la calidad de vida de ellos mejore. Muy mentirosa, ¿no importa? ¿No importa? ¿Y quién? También. Entonces nos llevamos bien. No, 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 no. Usted venga nomás, vea lo que quiera. La robot tiene que, ya me enseñan. Vamos a venir. No, no, no. Ah, sí. No, no, no. Sin negar, voy a venir. Para que ustedes ya no tengo nada. ¿Eso es malo? ¿El macho? ¿El macho? Para que ustedes ya no tengo nada. Yo no tengo nada. Tengo 24. Se pueden, se pueden estirar un poco. ¿Por qué? Vamos a ver qué canta que se va. No, no lo mato. Yo no punto. Ahí miro. ¿Por qué? No me chamoyé. Ya fue ruido. Ah, no, no, no. Truco. La moda es el truco, truco. La madame. Quiero. Ah, bueno, que quiere cantarme todo también. Ah, bueno, que truco. Quiero, quiero, quiero. Eh, compañero. Y ahí ya comenzamos después a crecer a partir del 2013 en que dijimos, no, vamos a darle un rumbo a la institución. Bueno, si nosotros hemos nacido como un centro de gestión, de lucha por nuestros derechos, que sigamos en esa orientación, digamos, de defender los derechos. Para eso necesitábamos gente que, bueno, siempre decimos que los docentes nos falta una materia para ser abogados porque nos involucramos con lo legal mucho. Pero dijimos, no, vamos a tener gente capacitada, abogados previsionalistas. Y bueno, y así fuimos que trabajan, la verdad, desinteresadamente porque también la aman a la institución. Y vienen dos veces a la semana, los miércoles y los viernes, de 18 a 20, 30, pero se quedan a veces hasta más de las 10 de la noche atendiendo a todo el que viene a consultar. El asesoramiento es gratuito para todos nuestros socios y los que se acerquen y no son socios también y los invitamos a asociarse porque la cuota es mínima. Así que, bueno, tienen todo ese servicio. Sumado a eso, después decidimos que sumaríamos enfermería, pedicuría, reflexología, masoterapia, que es algo que los adultos mayores necesitan mucho. Entonces, se lleva a cabo la vacunación, todo en esta institución, la vacunación antigripal, la del neumococo. Después, bueno, decidimos adquirir las camas termomasajeadoras también y, bueno, hicimos un box para tal destino. Continuamos con todos los problemas de ANSES porque, bueno, desde esta institución se formó la Federación de la Provincia de Santiago del Estero con múltiples centros que la integran, tanto de Capital como del Interior, ¿no? Así que, constantemente, estamos yendo al interior, visitándolos, trayendo todos los problemas que tiene la gente del interior y que, a veces, no puede llegar hasta la capital por falta de medios. Entonces, nosotros le acercamos las soluciones, bueno, a raíz del trabajo realizado, porque realmente son años de mucho trabajo, formo parte del órgano ejecutivo y consultivo de ANSES. Así que, soy como la referente en los temas de ANSES de la provincia. Así que, bueno, trabajando siempre muchísimo con ese tema. ¿Todo que llega a vos? Todo llega aquí a través del operador, a través de los abogados y, bueno, todo se gestiona en ANSES, se trabaja, se le allana el problema al adulto mayor, con la ayuda también del jefe del ANSES, con el ingeniero Hugo Zabaleta, que la verdad nos apoya muchísimo en toda esta gestión, porque, bueno, de alguna manera formamos parte del organismo también. Es un área especial de adultos mayores que se ha creado y que, bueno, hemos llegado a ocupar ese lugar por nuestro trabajo. Cuando uno llega a un adulto mayor, por ejemplo, o llega a ciertos años, pero es según cómo lo lleva uno a los años. Veo que usted es totalmente independiente y me encanta. Sí, y a la vez hacer la reflexología, se trabaja con la parte espiritual del adulto mayor, que lo que necesita es que nos escuchemos. Claro. Es una contención más. Yo creo que no solamente haces tu trabajo, sino también pasas a ser una psicóloga del adulto mayor. Escuchamos. Escuchamos sobre todo, sí. Escuchamos sobre todo. Mucha. Es intensa la actividad que se realiza la reflexión, porque quizás Rosita también se lo hace y se entiende, porque una vez que termina la sección, se moviza todo, cuerpo, alma y espíritu. Y el cambio es notado. Se está trabajando intensamente. El estrés desaparece. ¿Puedo venir yo? Pero por supuesto, cuando guste. Cuando guste, para probarlo. Claro. Muy bueno. O sea, ya son 244 ya. Mucha gente no lo conoce, pero no sabe lo bueno que es el trabajo. Bueno, de ahora en más, ya sabe. Porque nosotros tenemos en el pie más de 700 neymes, entonces todo actúa en el infierno. Así es. Y depuramos, que en lo poco que a veces hacemos. Viste que uno siempre sapienza. Porque uno siempre en los pies es lo más delicado que no queremos prestarle. Así es. Así es. ¿Qué tenemos? Ah, esa es una profesional de una sapiencia increíble, ¿no? Es muy intenso la actividad que produce la reflexología en la gente. Gracias. Yo he terminado con una monja, que bueno, una maestra de todo, porque se trabaja no solo en la parte física, sino en la parte actividad. Genia. Muy linda. Genia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.